¡Vamos hacia arriba! En el nuevo ángel En el nuevo ángel Con su desladina ¡Vamos hacia arriba! ¡Vamos hacia arriba! ¡Vamos hacia arriba! En el tiempo Otra cosa puede llegar Y que se volviendo ¡Ja! 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 ¡Sí! Se me escapa la agua Se me va a la viva Me muero por dentro Pero tu despedida Si pudiera darte De que el cielo Me mojó a vo 되지 ¡Vamos hacia arriba! ¡De que se volviendo! Se me hace difícil contestar el alma con su arcoíris Durándose más, ya pensando, seguir esperando Porque cada día más yo te soy amado ¡Bailamos! Solo hay pertenezo que en la mañana Solo hay en el desierto de Mircegana ¡Oh! ¡Oh! Solo hay en el desierto de Mircegana ¡Oh! Se me hace difícil contestar el alma Se me va a olvidar conmigo ¡Ah! ¡Bailame! 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 Oh... ¡Bailame! Se me escapó la una noceamera ¡Bailame! Y es que ando como loco por el día, por algo intenso ¡Web aprendo la regreso! ¡Somevera una noceamera y se me muera Tu bebi e salvación, se me nublará la luz ¡Sí! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya!